bueno chavales bienvenidos a otro vídeo más de Jujutsu Kaisen en el que hoy traemos la fecha de lanzamiento oficial que se adelanta al 7 de noviembre parece ser que iba a salir el 5 de diciembre más o menos creo que era aproximadamente no sé exactamente y bueno como estáis viendo por aquí se lanza el 7 de noviembre y con ello han hecho un evento web el cual es bastante interesante y os traigo por aquí que cuál es el evento web pues es una especie de gacha y que nos gusta aquí los gachas el gachapón el tirar la ludopatía todo por tanto que tenemos que hacer dejaré por aquí en la descripción la página por donde podéis hacer el pre registro hacéis el pre registro creáis la cuentecilla por aquí y aquí os dice un poco las reglas del evento el evento estará disponible del 17 de octubre yo estoy grabando esta fecha de 18 un poco antes he aterrizado de vacaciones básicamente ayer y no me ha dado tiempo a grabarlo así que no lo traigo ya hoy hasta el 20 de noviembre en el que podremos obtener cubos memorias personajes sr etc etc bueno esto va a ser o ya os hago un resumen de toda la info que pone por aquí es un evento web en el cual podéis conseguir una carta de memoria podéis conseguir un personaje podéis conseguir unos ciudadillas vale uno lo que son el accuracy del juego vale y cómo se hace este evento básicamente entraréis en el enlace que os dejaré abajo en la descripción básicamente creáis vuestra cuenta y la es por aquí vale yo no he hecho ni las misiones ni nada es decir para que veáis un poquito cómo funciona vale nos pone que tenemos tres tareas hoy nos vamos por aquí y te dicen que pre registrarte en el sitio web de youtube cais y tal 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 supongo que si lo tenéis hecho solo pulsar normalmente esto suele ser pulsar simplemente ya os deja hacerlo aquí estamos por aquí tal cual os meten los personajes por aquí y en teoría aunque yo ya estoy pre registrado esto pone la recompensa que nos va a dar según los pre registros te das a pre registrarte o debería dejar efectivamente completarse el pre registro vale ahora por tanto yo si me cambio aquí debería darle la visión y no me la ha dado porque no me la ha dado pues no lo sé que no me la ha dado la verdad vamos a hacerlo otra vez porque tengo el registro hecho si no por qué no me ha dado la misión vamos a hacerlo otra vez se ha hecho si estoy pre registrado no sé por qué no me sale ahí estamos ahora sí perdón vale una vez que tengamos esta misión cita hecha lo vamos a la siguiente que es participar en un evento de registro y ahora debería darme lo que pasa que creo que tarda un poquito vale consulta el evento de invitación vamos a hacerlo también vamos a consultarlo este sí que en teoría debería simplemente abrirlo y cerrarlo bueno le queda cierta recompensa efectivamente veis que nos lo da aquí tarda un poquito en darlo directamente así que sí así que no os pongáis nerviosos si no os lo da de primera y bueno por aquí ahora nos darán esto obtenemos este y obtenemos el otro y ya nos quedaría una tarea y aquí nos están dando los gachapoles vale intentos de gacha tenemos 12 aquí tenéis los detalles del gacha en el que os puede salir personaje cubo tal cual es decir que sólo te vas a poder quedar un personaje una memoria y una una de las temas de la ocurre en sí vale en el que tendréis aquí mi mochila ahora una vez que vayamos tirando saldrá aquí y nos le han salido por aquí que pasa que cuando ya el juego esté lanzado oficialmente confirmaremos lo que queremos uno de cada uno vale tanto objetos fragmentos como personajes uno de cada uno y eso nos lo llevaremos al juego directamente vale ahora mismo ese botón no está disponible puesto que el juego no ha salido o sea es la fecha que hemos dicho por ahí así que nada os voy a enseñar un poquito como los detalles del gacha que pone aquí todos los que está ah por cierto que recomiendo sacar en el gacha de personaje yo estuve jugando un poquito la versión japonesa y estuve que de hecho seguiré jugándola para seguir trayendo vídeos hago yo 100% y no va a dar otra de las de las que recomiendo sacar en tema de memoria os voy a dejar también por aquí para que veáis un poquito una página web donde os ponen que todas las memorias y que hace cada memoria si por ejemplo sacáis esta memoria tenéis aquí todo lo que hace entonces el tema de memoria yo no recomiendo una como tal porque tampoco sé qué personaje necesita cada pero aquí vais a ver un poquito lo que hace entonces más fácil saber en esta página también tendréis en la que dejáis en la descripción una tienda la cual podéis echarle un ojito si queréis si no pues bueno ahí está para que tengáis a mano esto y tal y bueno en esto ya os digo que puede salir lo que son los objetos que es la curres y puede salir carta y puede salir ssr yo voy a hacer mi tirada gacha por aquí nos pone que tenemos 12 por tanto podríamos tirar una multi directamente así que si os sale un personaje no nos trae personaje personaje entiendo que es bastante difícil de sacar pero bueno ahí está mi multi de ahora sí que es verdad que está toda la curres y esto se debería ir ahora a mi mochila correcto y ya seleccionaríamos la que queremos vale en el lanzamiento oficial de hecho vamos a tirar las dos singles no sé si la otra ya todavía no lo del evento no sé por qué no me termina convencer vamos a darle una vez más por si podemos hacer tres tiraditas si no la dejamos en dos que tampoco pasa nada vamos a pre registrarnos no sé por qué no nos cuenta ante la otra sí que es verdad que ha tardado un poquito pero bueno si no vamos a hacer las dos tiradas y efectivamente más cubos y no me lo digas más cubos bueno bueno pues por como yo y mi suerte pero igualmente el evento dura bastante dura casi un mes no un mes aproximadamente hasta la salida del juego así que tenéis bastante tiempo es decir que que vamos a poder hacer igualmente redroll porque podremos entrar como invitado y una vez que tenemos como invitado podemos vincular después la cuenta por tanto al final tendríamos lo que es la cuenta más toda la recompensa de esta que pasaríamos una vez que logueemos la cuenta con tu email en este caso con el que te hayas hecho el pre registro y hayas sacado las tiraditas igualmente si queréis hacerlo con varios emails también podéis hacerlas así que nada intentad conseguir ya os digo a Novara o a Goyo uno de los dos lo más importante las tiradas si no igualmente tendréis un ticket de estos de redroll infinito en el cual podréis hacer selección una vez que empecéis en el juego y poco más choles poco más espero que os haya ayudado esto deja tu like tu comentario suscríbete para más contenido de Jujutsu estamos on fire y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao